Enamorado 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 Amor es como el juego, que me abraza las extrañas, y me llega tan adentro, que me ha robado el alma, y este amor tan verdadero, que me llena de pelanzas. La quiero más que a mi vida, y si ella me faltara, me moriría lentamente, con un llanto en mi alma, llorando a cada instante, recordando su mirada. Nadie podrá separarnos, porque tú y yo nos queremos, y el amor que nos tenemos, nadie nos lo robará, durará hasta nuestra muerte y para toda eternidad. Nadie podrá separarnos, porque tú y yo nos queremos, y el amor que nos tenemos, nadie nos lo robará, durará hasta nuestra muerte y para toda eternidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!